Hoy tenemos el gusto de hablar con él, de recibirlo, para charlar acerca de las modificaciones que trajo el paquete fiscal, la ley 27.743, en el monotributo. Hola Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias Claudio por invitarme y bueno, si querés ya vamos entrando en la materia. Sí, por supuesto. ¿Qué te parece si como primer paneo nos contás cuáles son las modificaciones que trajo la ley 27.743, conocido como paquete fiscal, en el monotributo? Bueno, como bien decís, el título 6 de la ley del paquete fiscal modifica las escalas del monotributo.